Y la hacemos recontralita con toda la calidad musical de los Charlie y de la cumbia Y ahora, ¡ay, ay, ay! Bueno, me están pidiendo la primicia Puedo besarte ahora, amor junto del alma Una canción que habla del amor Una canción que va con muchos sentimientos Para todos, todas las parejas, a todos que tienen el amor en su vida, Raulín Cuando uno está enamorado, tiene que dedicar esta canción Por eso, esta canción es un poema Del maestro Zacarías Ferreino, pero hablamos de eso Al estilo único, original Con los arreglos de los Charlie y de la cumbia, Raulín, por favor Claro que sí, Pablo Enrique Aquí está el éxito reclamado, solicitado Una canción infaltable Canción que lleva por título Me sobran, me sobran las ¡Balazas! Para Azulsa Producciones ¡Bachateame, Pablo Enrique! Los Charlie y de la cumbia Para Roy Feliz ¡Tú lo pediste, sí! ¡Unte años! Puedo besarte ahora Amor, amor con todo el alma Pero robarte un beso, solo dando una mirada Siento que te amo más, que hoy me gustas más ¡Bachateame, Pablo Enrique! ¡Bachateame, Pablo Enrique! ¡Bachateame, Pablo Enrique! ¡Bachateame, Pablo Enrique! Te amo yo, que no escucho tu voz Siento que me amo más, pero hoy verás más Es algo sin su lado, me sobran las palabras Y eso es el éxito, en la voz de Pablo Enrique Me sobran las palabras, una canción que la está rompiendo Una canción que pasó las fronteras Y ahora lo bailan en todos lados, lo pidan en todos lados Pero lo único, los originales, aquí con los chavos y la cupia Vamos Roy, feliz cumpleaños papi Y el cine bañino, chibolito, chibolito Chutebito Puedo besarte ahora, amor con toda el alma Puedo robarte un beso solo con la mirada Siento que me amo más, que hoy me gustas más Es algo sin su lado, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Siento que me gustas más, que hoy me gustas más Palabras Palabras Me sobran las palabras Tremendo básico En la voz de Pablo Enrique Claro que si, ahí estaba la canción Ahora ya